Seguimos con la encuesta de México Elige, levantada la semana pasada en Facebook, entre el 9 y el 14, a 11.319 personas. Ahí hicieron una sola pregunta sobre el atentado en mi contra de hace un mes, del 15 de diciembre. Es correcto. ¿Qué le respondieron a México Elige? La pregunta que se planteó fue así. Para usted, ¿quién fue el autor intelectual del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva? Alguien, uno, de la política a favor de la 4T, el 24.3% de los entrevistados dijeron que eso fue. De la política en contra de la 4T, 23.8%. 24, lo cerramos, ¿no? Del crimen organizado, 23%. Del gobierno, 12%. Fue un autoatentado, 12%. Y algún asunto de su competencia, 5.6. ¿Qué es de su competencia? De su competencia es que es algún tipo de asunto que te compete solamente a ti. Personal. Alguna cosa personal. Personal. Bueno. A ver, me llama aquí la atención, 36%, una tercera parte, estarían pensando... Esto es una creencia, esto no tiene nada que ver con... Es una opinión pública, es lo que las personas perciben con respecto al tema de actos atentados. Una tercera parte, estarían señalando... Móvil político. Pues al gobierno simpatizante de la 4T, si sumas 24 más 12, te daría 36%. Un 24%, un 24%, que sería para dañar al proyecto del presidente de la cuarta transformación del gobierno. Un 23%, que tendría que ver con el crimen, o sea, una cuarta parte. Luego, un bajo 5, 6%, piensan que tuvo que ver con algo personal mío. Y me llama mucho la atención que 11.7, digamos 12%, hablen de un autoatentado. Es correcto. Ahí, de alguna forma, yo creo que definitivamente las estrategias que muchas veces se establecen como, vaya, no quisiera comparar, pero como el asunto del sabotaje en el metro, y en este caso el asunto de un posible autoatentado, que fue una tesis que en algún momento a través de redes sociales empezaron a cultivar este colectivo o este grupo que se les suele llamar los chairos, yo creo que ese es el efecto, ese fue el efecto que tuvo en la opinión pública que un 12% de los que se enteraron de tu asunto y del asunto del atentado, de alguna forma eso fue lo que percibieron y se les quedó. Y de nuevo es también importante cómo el ambiente político, pues obviamente afecta este tipo de situaciones, donde hoy, pues lo vemos en la percepción, pues alrededor del, bueno, no alrededor, un poquito más del 50%, es un móvil político. Sí, si sumas 24 más 12, 36, que marcarían hacia el lado del gobierno, más el 24, que dirían son los opositores del gobierno, te da 60%. Que es el móvil político, y el móvil ahora sí de crimen organizado, narco, etcétera, solamente el 23, que sigue siendo. El crimen organizado sería una derivación de nuestro trabajo. Así es, ¿no? Bueno. De tu labor informativa que de alguna forma tiene alguna repercusión. Y de la parte personal, 5, 6%. Bueno, pues, ¿cómo ves, Manuel? Esa es la percepción. Pues sí, la verdad es que sí, Anoche, que también veía esta pregunta, me dio la atención. Es una percepción. Es una percepción, pero pues son percepciones que se van generando a partir de muchas cosas, que sí salen en Parlación Nacional, ¿sí o no? Que sí se coatrapió el presidente, que sí estaba enojado, que sí estaba frustrado, que sí estaba intencionado. Lo que sea, él difunde una idea. Esa idea se va por las redes sociales, necesariamente se conectan con Facebook, y la gente se queda con una impresión. No hay mayor sustento en eso más que la opinión, pero pues alguien piensa que te mandaste matar, para beneficiarte, para hacerte más famoso, no sé, para hacerte inmortal, para no metas a ver. Pero también se ha detalle de cómo se politizan los asuntos que normalmente no deben de politizarse, pues, como es el caso de un atentado contra un periodista. Correcto. Otra vez, tema de Palacio Nacional, ¿no? Es correcto, la narrativa. Muchas políticas salen de ahí. Es correcto, la narrativa. Bueno. Bueno, pues, ¿qué decir? Bueno, sí que qué decir. Bueno, es la encuesta, me colige. ¿Qué dice la encuesta, me colige sobre la ministra Yasmín Esquivel? Bueno, muy buenos hallazgos en cuanto al asunto de la ministra Yasmín Esquivel, y, bueno, toda esta controversia alrededor de la tesis y del posible plagio, ya un plagio ya de alguna forma comprobado y así estipulado por la misma institución educativa. Cuando le preguntamos a los encuestados si la ministra de la Suprema Corte Yasmín Esquivel está en medio de una crisis, pues, le hago dos tesis iguales. Una de ellas, de su propiedad, opina que la tesis de la ministra es tesis con plagio. El 55%, o sea, una gran mayoría de los entrevistados, dicen que es una tesis con plagio. Pues, solamente el 10% dice que es una tesis original, 24 o 25 no saben. A ver, nada más déjame detenerme en este punto. Ojo, para quienes tienen la dura tarea o les están pidiendo la dura tarea de justificar la tesis de la ministra Yasmín Esquivel, ojo, por ahí está la percepción. Nos van a decir que esto es Facebook y sí, como quieran. Quítele tres, cinco puntos. La percepción es 55% con plagio contra solo 10% que piensan que es original. Sergio, ahora sí. Y cuando le preguntamos a la gente qué debe hacer la UNAM, 57% retirarle el título, 12% dejarle el título. También un mensaje fuerte hacia la institución educativa, que en algún momento se lavó las manos. Sí, pero la UNAM dirá, esto no es un asunto de percepciones. Así es. La percepción, en mi caso, para la ministra, pienso, para la ministra Yasmín Esquivel en este momento lo es todo. Todo. En cambio, para la UNAM, la UNAM va a decir, no, nosotros resolvemos en función de los estatutos, en función de la normatividad, no de lo que diga una encuesta. No, es correcto. Claro que ahora, después de lo que les dijo el presidente esta mañana, el secretario de Gobernación esta mañana, pues a ver qué responde la UNAM. Pues también yo creo que la UNAM debe de alguna forma tomar en cuenta este tipo de opiniones, más que nada porque es una opinión de la generalidad, de la colectividad, de los que fueron de alguna forma entrevistados, y va de por medio también la reputación de la misma institución y, ojo, de sus graduados en el asunto de los que ya tienen su tesis, que son graduados de la UNAM, y la validez de ese documento es muy importante para la vida profesional de las personas. Cuando preguntamos qué debe hacer la ministra, ojo, preguntamos qué debe hacer la UNAM, ahora es qué debe de hacer la ministra, 61.9, es decir, 62% de los entrevistados les dije que debe de renunciar. Y sólo 15% permanecer en la corte, ojo, de nueva cuenta, para el equipo que está asesorando en comunicación a la ministra Yasmín Esquivel, ahí está la percepción, esa era la percepción hasta el sábado. Es abrumadora, es 4 a 1 la proporción entre quienes piensan que debe renunciar o debe permanecer en la Suprema Corte de Justicia. Si la ministra piensa que con un trabajo de control de crisis le va a dar la vuelta a esa proporción, pues está bien, está en su derecho. Yo la veo muy difícil, Sergio. Es muy complicado y es un juego que suma cero para todos y de alguna forma pierde tanto la ministra, pierde la Suprema Corte en su credibilidad, pierde la institución educativa como el UNAM en lo mismo. Entonces, de alguna forma aquí, ahora sí que todos están perdiendo ante un, podemos decir, un capricho de tratar de sostener algo que es insostenible. Bueno, antes de ir a pausa, ese tema de quién va ganando la batalla, los criminales o las autoridades, Sergio. Esta parte, muy interesante, hicimos la pregunta en cuanto a la búsqueda de seguridad pública, ¿quién cree que lleva a la delantera? Dividida la opinión de la gente, 47.3, que sigue estando alto, ojo, alto, el crimen organizado. 42.8, el gobierno. Cuando hacemos la misma pregunta, en si quién considera que lleva la ventaja, el narcotráfico, en cuanto al combate del mismo, el narcotráfico o el gobierno, 49.7% cree que el narcotráfico está ganando la batalla, y 40.4% que el gobierno. Es decir, la percepción de la gente es que el gobierno está fallando en la labor de seguridad pública. Esto, al cumplirse cuatro años, cuatro años y un mes de abrazos no balazos, y queda la percepción de que quién va ganando con esa situación es el crimen, concretamente el narcotráfico. O va perdiendo el gobierno. Va ganando el América, va perdiendo el Cruz Azul. Más o menos, sí, así es. O va perdiendo el Cruz Azul, va ganando el América. Depende de qué. No. Que seas hincha de quién, ¿no? Ahora sí. Vamos a la pausa. Volvemos, vamos a ver cómo le va al presidente. ¿No es una buena encuesta para Marcelo Obrard? No, no, no. A Marcelo le va mal, más que nada en el asunto donde el que estaba de alguna forma el underdog o el que venía desde abajo, que es Adán Augusto, ya se coloca en segundo lugar en la tabla de posicionamiento entre población general en intención de voto. Y entre morenistas, mucho más alto todavía. Y se va a tercero, Marcelo. A tercero en las dos. Y aquí la pregunta sería, ¿y por qué? ¿Qué hicieron bien en estas semanas Claudia Shebaun y Adán Augusto? ¿Y qué hizo tan mal Marcelo Obrard para que se diera esta caída? Pues yo creo que tiene mucho que ver. ¿Será la promoción? Vamos a pausa, ¿no? Volvemos.